La familia se va dando rienda para avanzar Desde el verde del llano a la media luna Si hay, hay, hay Como ellas no hay ninguna señores Familia, campo y bondad Como ellas no hay ninguna señores Familia, campo y bondad Como ellas no hay ninguna señores Familia, campo y bondad El portero de la puerta de ingreso, por favor Sonido Invitamos al público a acercarse a las tribunas de la media luna Para presenciar el espectáculo de la escuadra de muestre de Chile En la inauguración del clasificatorio repechaje centro-norte en la media luna de Chocolat ¡Gracias! 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 Recibimos en la media luna del clasificatorio repechaje centro-norte La gran presentación de la escuadra ecuestre de Chile Recibimos con un fuerte y cariñoso aplauso a la escuadra ecuestre de Chile En la inauguración del clasificatorio repechaje centro-norte en la media luna de Chocolat Que se escuche el aplauso para estas bellas mujeres chilenas Que representan con orgullo nuestras tradiciones Y recorren Chile llevando a cada rincón de nuestro país Nuestra cultura, nuestros caballos de pura raza chilena Presentan hoy Marcela Romagnoli Constanza Valencia Isidora Paredes Tatiana Arrayo Pilar Estrada Natalia Reyes Camila Tobar Anaís Barras Lorena López Josefa Escobar Magdalena Stiglich María Esperanza Zamora Valentina Vargas Vicente Vargas Y Doña Isidora Loenco Fuerte el aplauso para la escuadra ecuestre de Chile Que se escuche el aplauso para la escuadra ecuestre de Chile Elegantes mujeres que con la destreza de sus caballos representan nuestras tradiciones Destreza y precisión No hay chinetes más finas que las que bailan esta canción Es cuadra ecuestre de Chile Considerada nuestra danza nacional por excelencia Ya que representa el sentido y espíritu de la chilenidad De todos los bailes de Chile Es el único que ha trascendido y se ha conservado desde la colonia hasta nuestra época Con siglos de historia, viajes y transformaciones Hoy dice y presente en la medialuna de Chocalán Recibimos nuestro baile nacional La Cueca Acompañame con las palmas Nuestro baile nacional Acompañame con las palmas Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete. Gracias. 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 . Gracias. 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 único en el mundo, quien desde hace más de un siglo baila con su bombo y platillos, recorriendo calles, pueblos y ciudades, acompañando al organillo y sus dulces melodías. Recibimos con un fuerte y cariñoso aplauso a nuestro querido Chin Chinero. ¡Gracias! 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 Parcata Colle, compañía artística del Chile. Cuerpo de baile de la Escuadra del Vuestre de Chile. ¡Gracias por ver el video! 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 La pericona se ha muerto No pudo ver a la América La pericona se ha muerto No pudo ver a la América Le faltaban cuatro reales Por eso se cayó muerta Asómate a la rincona Con la cruz y la corona Se ha muerto la pericona Ay, ay, ay Ay, ay, ay La pericona se ha muerto No pudo ver a la América La pericona se ha muerto No pudo ver a la América Le faltaba su mercado Por eso se cayó muerta Asómate a la rincona Con la cruz y la corona Se ha muerto la pericona Ay, ay, ay Ay, ay, ay La pericona se ha muerto No pudo ver a la América La pericona se ha muerto No pudo ver a la América Le faltaban los tamangos Por eso se cayó muerta Asómate a la rincona Con la cruz y la corona Se ha muerto la pericona Ay, ay, ay 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 ¡Gracias por ver! 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 Despedimos y agradecemos la presentación de la Escuadra Ecuestre de Chile. La despedimos con un fuerte aplauso y agradecemos esta presentación en el marco de este clasificatorio Centro Norte-Bilipilla 2023. Fuerte el aplauso para despedir a la Escuadra Ecuestre de Chile. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!